Hola amigos aromatizados, un placer saludarles, reciba muchas bendiciones desde lo alto y un abrazo desde la distancia, les saluda Vladimir Ivanov, es un gusto, un honor compartir con ustedes informaciones importantes en este mundo de los aromas de la fragancia que tanto nos gustan, que nos envuelven, que nos enloquecen, gracias por el placer de su sintonía y quiero decirles que se suscriban a este canal, porque cuando lleguemos a la cantidad de mil suscriptores estaremos rifando dos fragancias muy chulas que nos gustan a todos nosotros y es nada más y nada menos que el Ventilin Formel Intense y también un Nautica Boyard es el Ventilin de Gentleman, de un caballero, una fragancia potente y el Nautica Boyard una fragancia bien versátil y que le llaman la Matanicho así que ya lo saben, suscríbanse y estarán participando para el sorteo de estas dos fragancias muy interesantes no importa, no importa en cualquier parte del mundo que ustedes se encuentren o vivan allá le haremos llegar esta fragancia si usted resulta ganador de ese sorteo cuando lleguemos a los mil suscriptores, así que suscríbanse, compartan el canal, dejen sus comentarios el día de hoy vengo a hablarle de algo bien básico pero que muchas personas a veces que no saben y esto hace que su fragancia no se proyecte como debería y es como deben colocarse la fragancia, como deben echarse los splas de la fragancia es algo básico pero que muchas personas no saben y quizás por eso no le dan la proyección adecuada a la fragancia muy buena que tiene y por esta razón no fluyen o no se desarrollan de la misma manera la forma adecuada de echarse la fragancia es un splas aquí detrás en la nuca también te puedes echar uno aquí de este lado del cuello y otro de este lado esto permite que como fluye más sangre y por ahí hay mayor pulsaciones la fragancia puede expandirse más también te echa uno aquí en esta parte y te lo puede tocar del otro lado y también tocar del cuerpo a mí me gusta echarme uno aquí, meto el cap por aquí y me echo un splas en el pecho eso permite que fluya estos son lugares donde normalmente hay mayor flujo de sangre y eso permite que la fragancia pueda expandirse obviamente eso va a depender de la calidad o más que la calidad va a depender de cómo sea tu perfume si es un agua de toilette o agua de perfume porque hay perfumes que son bastante fuertes y con dos splas basta no tiene que echarte cuatro ni cinco ni seis pero si tiene una fragancia que necesita más de dos o tres ya sabe detrás de la nuca, del lado del cuello, lado derecho, lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo en el corazón, en el pecho, aquí te puede echar, aquí también donde tiene pulsación en este lado y aquí en el antebrazo esto permite que la fragancia se desarrolle y pueda expandirse hay personas que se la echan en la ropa también eso también es válido un splas luego de que te vayas allá a salir, que te termines de cambiar siempre sugiero que se echen la fragancia cuando se bañan yo normalmente me la echo cuando salgo del baño y me seco, me echo la fragancia y ya se va adecuando a mi piel, a mi pH y esto hace que la fragancia pueda desarrollarse de mejor manera así que ya saben cuál es la manera correcta de cómo colocarse su fragancia obviamente, les reitero, va a depender si es un agua de toilette o un agua de perfume y la concentración y la potencia de su perfume depende, porque el perfume que con dos o tres es más que suficiente recuerden suscribirse al canal porque estaremos rifando dos fragancias como ya les dije anteriormente al inicio y comentenlo, comenten este video si les gustan los demás videos también compartan el canal y déjenles saber lo que está ocurriendo aquí en Orometizados a las demás personas que aman este mundo importantísimo de las fragancias bendiciones y hasta la próxima bye bye